Rentar un automóvil resulta súper útil para algunas rutas y para algunos tipos de viaje. Sin embargo, ¿cómo no equivocarse y cometer errores que nos cuesten muchísimo? ¿O cómo no caer en algunas estafas y trucos de arrendadoras? Bueno, en este video se los explico. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liz y en las últimas semanas estuve recorriendo el estado de Jalisco y debido a las rutas que quería realizar, en esta ocasión me animé a rentar automóvil, lo que me dio la oportunidad de conocer mucho más sobre cómo es todo este sistema y hacerles esta guía, la cual he dividido en tres partes. El antes de rentar el automóvil, el momento en el que vas a recoger el coche y el momento de regresarlo para que tengan todo el panorama. Y por supuesto que inicio con el antes, con cómo elegir qué empresa seleccionar sin importar el destino que estés buscando. Y en primer lugar, yo les diría que tengan cuidado con las tarifas súper económicas. Y es que en muchos casos no se trata tal vez de un engaño como tal, sino de tarifas que no están incluyendo los seguros, cualquier cargo extra que van a necesitar pagar de forma obligatoria y por lo tanto la tarifa tan barata en muchas ocasiones no va a poder ser. Y justamente lo mismo ocurre con los descuentos. Muchas empresas te van a ofrecer descuentos hasta del 80% sobre la tarifa de renta de automóvil, pero ojo, consideremos que este solo es una parte de lo que te va a tocar pagar. También están los impuestos y algunas tarifas obligatorias, como el pago del seguro, que en muchas ocasiones es más costoso que la misma renta. Así que es importantísimo que no nos dejemos engañar con esos descuentos maravillosos y revisemos sobre qué son. Cuando estés comparando entre distintos precios y arrendadoras, fíjate en el modelo de automóvil que te interesa y no necesariamente en las categorías, ya que las arrendadoras pueden clasificar como gusten. Lo cual quiere decir que una puede considerar un auto como económico y otra como intermedio y se trata exactamente del mismo. Lo mismo tiene que ver con comparar las condiciones y no solamente el automóvil. Y es que no es lo mismo que te lo vayan a dar con tanque lleno, que vacío, la hora de regreso y ciertos detalles que puedan ser muy importantes, así como los seguros. Y es que hay mucha gama de seguros, así que es importante saber exactamente qué estamos comparando. Y justamente ya que entramos al tema de seguros, tengan cuidado con esos que son gratuitos y cero deducible, porque suelen tener condiciones prácticamente imposibles de conseguir. Y bueno, será muy difícil que no termines pagando nada, así que revisa muy bien. Y lo mismo con los seguros que dan las tarjetas de crédito cuando rentas un automóvil con esta. Ya que sí, puede ser que sean válidos, pero en muchas arrendadoras en realidad van a tomar parte de tu crédito para garantizar y si llegas a tener un accidente, tú lo tienes que pagar y es hasta después que ya hagas la reclamación con tu tarjeta cuando puedes recuperar tu dinero. Así que sean cuidadosos en este tema, no siempre ocurre, pero puede llegar a pasarles. También por supuesto que es esencial preguntar el monto que debes dejar de depósito, ya que esta cantidad puede llegar a ser significativa. También al momento de que elijas es mucho mejor irte directamente con las arrendadoras que con las empresas intermediarias, que si bien no en todos los casos se llevan comisión directa del cliente, el problema radica en que no hiciste el trato directo con ellos y a veces si hay algún cambio puede ser más complicado. También cuando ya vayas a elegir con qué empresa te vas, revisa la reputación que tenga en línea, como les digo siempre con los hoteles. Revisa los comentarios de otros usuarios, las puntuaciones, porque eso te puede dar una muy buena idea de cómo va a ser tu experiencia. También es muy importante que al momento que ya elijas con quién, preguntes qué va a pasar si no se encuentra disponible el modelo de automóvil que tú elegiste. Y es que este suele ser un truco que utilizan algunas arrendadoras para cobrarte de más. Y es que te presentas el día a recoger tu automóvil y te dicen que no está disponible, pero que tienen uno de una categoría superior donde te toca pagar la diferencia. Así que es mucho mejor que ya tengas claras las condiciones de qué va a pasar si por algún motivo ese coche que tú habías seleccionado no va a estar disponible el día que llegues. Y finalmente, cuidado con los prepagos. Y esto se los he dicho también en cualquier proveedor turístico actualmente que vayan a contratar. Obviamente cuando realizas prepagos sueles tener ventajas como tarifas más económicas, pero revisen las condiciones. Y estas son modificables o cancelables. Vivimos tiempos muy complicados donde modificar los viajes se ha vuelto algo muy común, así que mejor tener claro cuál sería el panorama. En mi caso, para este viaje yo renté con Beiko, una empresa 100% mexicana que tiene oficinas en Jalisco, en Colima y en Cancún, en el estado de Quintana Roo. Así que ahí tienen algunas alternativas. Y que de hecho nos está ofreciendo un código de descuento para los seguidores de Munducos que lo pueden utilizar por las siguientes semanas y que les está apareciendo en pantalla. Mi experiencia fue buena con ellos porque ellos se caracterizan por ofrecerte únicamente precios finales, ya siempre con seguro incluido y con los impuestos. Así que no te llevas sorpresas al momento de llegar y que tengas que pagar de más. Así que bueno, esta sería una alternativa a buscar esta clase de empresas que ya te ofrecen precios finales desde el inicio. Sigo con el momento en que vayas a recoger tu automóvil. Y es que no importa qué tan cansado te encuentres de venir de un vuelo largo, es importante que revises muy bien todas las condiciones y que haya sido exactamente como lo habías contratado. Y también dentro de esto, está que al momento que recojas el automóvil, tomes fotos o videos en la misma arrendadora, en el mismo lugar que te lo están entregando, donde se vea el estado del coche para que no te lleves ninguna sorpresa al momento de regresarlo, con que te digan que había un rayón, que quizá tú no te habías dado cuenta o algo por el estilo y termines pagándolo. Para sentirte tranquilo, lo mejor será que tengas pruebas de cómo te entregan el automóvil. También si habrá conductores extra que no habías considerado desde el inicio, este es el momento de avisarlo. En algunas arrendadoras tienen costo, en otras no, pero es importantísimo que se sepa quienes van a estar conduciendo el coche y que estos presenten los documentos necesarios o en otro caso, los seguros no los van a cubrir. Tampoco olvides pedir el automóvil con tanque lleno. Y es que si bien te lo pueden dar medio vacío y te dicen que así lo regreses, está muy complicado calcular exactamente cuánta gasolina tenía, al menos que te lo hayan dado lleno. Así que lo más sencillo es pedir que te lo den con el tanque lleno y así no les terminas pagando de más. Y al momento de entregar el automóvil también verifica que hayas llenado nuevamente el tanque de gasolina. Si no, cuando llegues a la arrendadora te pueden cobrar los litros faltantes y en ocasiones es mucho más costoso de lo que tuviera costado en la gasolinera. También recuerda conservar el ticket justamente de la última gasolinera en la cual hayas cargado para llenar ese tanque cuando lo vas a entregar porque algunas arrendadoras lo solicitan como prueba de que no estuviste conduciendo todavía mucho tiempo antes de entregar el automóvil y en caso de que no lo tengas te podrías llevar alguna pequeña sanción económica. Y finalmente al momento de la entrega también muchísimo cuidado con el tema de la limpieza. Si bien ninguna arrendadora espera que se le entregues lavado el automóvil sí se habla de una higiene general como les digo de que lo entregues como te lo dieron así que ninguna mancha o daño que pueda llegar a ser permanente es importante que lo cuides y que todo el tiempo cuides el automóvil como si fuera tuyo. Y esto también incluye los olores como tabaco que en algunas te llegan a sancionar con altas tarifas por todo el tema de esta limpieza extra que se tenga que hacer así que considéralo muy bien al momento de que entregues el automóvil. Y bueno es que si siguen esta lista que les he dado antes de rentar su automóvil cuando van a recogerlo y al momento de entregarlo van a evitar muchísimos errores que les pueden costar bastante dinero y lo cual era la idea de este video. Como les comenté desde el inicio en mi último viaje a Jalisco yo renté automóvil porque me convenía mucho más para realizar las rutas que quería. Además siendo honestos actualmente resulta una opción súper viable por el tema sanitario porque solamente compartes el automóvil con tu grupo de viaje y no con personas desconocidas y es una excelente manera de movernos en la actualidad y fue otra de las grandes razones por las cuales lo elegí. Así que ahí tienen la lista de cositas que deberían de revisar para que no se lleven ninguna sorpresa a alguna estafa o terminen pagando simplemente dinero de más. Espero que les haya sido súper útil y recuerden que muchísima más información la pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com así como en todas mis redes sociales que me encuentran como munducos ¡Gracias!